Listo, ahora es momento de la guerra, de Argentina versus Chile. Tus últimas palabras Chile. No me acoses Argentina. Oye Chile, que... So. Hora de cambiar mi bandera. Listo, soy el Imperio Argentino. Hey no, Miss Malvinus. Si Chile está durmiendo, voy a recoger mi mar. Quiero un poco más de territorio. Oye Brasil, ¿me das un poco de territorio? Sí, ¿por qué? Porque quiero ser el Imperio Uruguayo. Está bien, tome a ote y tu eriú. Quiero ser el Imperio Colombiano. Quiero ser el Gran Perú. Quiero ser la Gran Guayana. Hora de cambiar mi bandera. Ahora todos los países de Latinoamérica es un Imperio. Quiero ser el Imperio consumidor. Quiero ser el Imperio. No me accederá. Gracias.